Hola, ¿qué tal Nordestano? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, como todos los días, con nuestro compromiso con la firmeza diaria para darles a conocer lo que ha sido noticia hasta el momento, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en el ámbito local, regional, acomódese porque para hoy, día 10 del mes 10 de este 19, las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional continúan las protestas, masiva marcha indígena, nuevos disturbios, a continuación, ahí están, no se lo pierda, corte suprema de los Estados Unidos comienza audiencia histórica sobre derechos de los gays o transgénero, Miren esto señores, el expresidente de Colombia reacciona luego de las indagatorias de jueces por acusaciones de sobornos y manipulación de testigos, en el ámbito nacional, la junta central inicia el conteo de todos los votos, a nivel presidencial del PLD, Leonel Fernández demanda al PLD ante el Tribunal Superior Electoral, dice, ya no tiene sentido el conteo de los votos, ¿cómo? Magistrado Roberto Saladín recula a la renuncia, pide disculpa y dice, mantendrá, se mantendrá como miembro de la junta, en el ámbito local, regional, para hoy, a continuación, también las noticias, la junta municipal electoral inicia el conteo manual de los votos electrónicos, aquí en San Francisco de Macorís, ahí está, a continuación, vendedores de plátanos, aquí en San Francisco, en el mercado, explican el por qué su precio está tan elevado, La fiscal titular de Duarte dice, enfrentará nuevos cargos, el reo que ayer intentó escapar e hirió cuatro pacientes o tres pacientes en el hospital, a propósito de esto, se recupera uno de los jóvenes que resultó herido ayer en el hospital, su estado se mantiene delicado, Estudiantes del Liceo Ercilia Pepín, protestan por diversas demandas, miren de qué manera lo hacen, ahí está, A propósito de las demandas, la directora de ese centro dice, la mala calidad de las butacas ha provocado que se dañen su deterioro, Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso, acomódese, ya inició, la fuerza informativa, sobre todo. Masivas marchas indígena y nuevos disturbios en el Ecuador, miles de indígenas avanzaron este miércoles sobre una militarizada ciudad de Quito, en protesta contra los ajustes económicos de pacto al gobierno con el FMI y que encarecieron los combustibles tras una semana de caos y disturbios en el Ecuador, miren esto, así que ahí está, vamos a ver entonces esta información, adelante. La lucha del pueblo está descontento con este paquetazo que el gobierno ha decretado, nosotros no retiraremos nuestra movilización, sino hasta cuando este decreto se derrote. Están encargados de estos diálogos que están avanzando con buenas señales desde mi punto de vista y que esperamos concluyan pronto en beneficio de todos. Bueno señores, ahí está, así que eso es lo que sigue ocurriendo en el Ecuador, así que vamos a ver señores, en otra información, la Corte Suprema de los Estados Unidos comienza audiencia histórica sobre derechos de gays y transgénero. Los nuevos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos comenzaron a analizar un caso sobre el derecho a despedir a un empleado homosexual o transgénero, una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad. Vamos a ver entonces esta información, adelante. Estamos aquí reunidos para el fin de la discriminación laboral para la comunidad LGBTQ. Nadie tiene que ir al trabajo con miedo de perderlo por quien eres o como te identificas o a quien amas. La homofobia y la discriminación laboral de cualquier tipo es inaceptable. Bueno señores, ahí está esta manifestación en los Estados Unidos de América, señores. Miren, continuando entonces con las noticias, el expresidente de Colombia reacciona luego de las indagatorias por jueces tras acusaciones de sobornos y manipulación de testigo. El actual senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, reaccionó luego del proceso de indagatoria al que fue sometido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país tras ser acusado de manipulación de testigos. Escuchemos al expresidente y senador Álvaro Uribe. Adelante. Frente a las voces que atacan la legitimidad de las instituciones ante la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia. Todo documento que se recogía se llevaba a la corte por orden mía. Mi única obsesión era la verdad. Cuánto me duele que me llamen a una indagatoria acusándome de que yo lo que quería con esas pruebas que enviaba la corte era inducir a la corte a un error y que era un fraude procesal. Hombre, por favor, por favor. Bueno, ahí están las declaraciones de Álvaro Uribe. La Junta Central Electoral inicia el conteo de todos los votos del nivel presidencial del PLD ante las denuncias de fraude... ante la denuncia de fraude por parte del expresidente Leónel Fernández. Ante esta situación, la Junta ha dispuesto el reconteo de todos los votos a nivel presidencial del PLD. Vamos a escuchar entonces qué dice el presidente de la Junta. ¡Adelante! El Pleno de la Junta Central Electoral ha dispuesto que se haga una comprobación física. Eso se lo pedimos antes y siempre se negaron. Ya la cadena de custodia está rota. Nosotros tampoco pudimos tener delegados técnicos y políticos en las juntas municipales porque no nos lo acreditaron. Hoy, el PRM, la Asociación de Industriales de Herrera, otras instituciones se han sumado a este pedimento. Al final, nosotros tendremos la satisfacción de que esto necesariamente coincidirá con los resultados que se han ofrecido. Aquí en la Junta Central Electoral se va a hacer también para darle más tranquilidad al pueblo dominicano respecto a los resultados ofrecidos por esta Junta Central Electoral. Bueno, pues tal y como veíamos, miren, Leonel Fernández demanda al PLD ante el Tribunal Superior Electoral. Dice que ya no tiene sentido el conteo de los votos. El expresidente de la República pidió que se haga una auditoría técnico forense a los equipos del voto automatizado ante el anuncio que realizó la Junta Central Electoral de que se contarían el 100% de los votos del PLD a nivel presidencial al mismo tiempo que demandó a su propio partido en el Tribunal Superior Electoral. Escuchemos a Leonel. ¡Adelante! Así que ese es el tema mío. Háblenos sobre las instancias que usted sometieron al Tribunal. Primero fue una instancia ante la Junta Central Electoral solicitando medidas cautelares y la realización de esa auditoría técnico forense que hoy el PRM, las instituciones institucionales de RENA, otras instituciones se han sumado a este pedido. Y de manera que resulta muy sensato que se pueda hacer esa auditoría. Ahora, aquí no es contar. Eso se lo pedimos antes, siempre se negaron. Ya la cadena de auditorio está ronda. Bueno, señores, miren, magistrado Roberto Saladín recula la renuncia. Recuerden ustedes que ayer Roberto Saladín renunció molesto, pero luego, minutos después, lo pensó, retomó en su puesto, el juez de la Junta Central Electoral, pide disculpas y dice se mantendrá como miembro titular de la Junta Central. Escuchemos entonces a Roberto Saladín. ¡Adelante! Quiero, en primer lugar, informar a los medios de comunicación que hoy en la mañana, hoy en la mañana, había tomado la decisión de retirarme del pleno y de presentar renuncia. Pero, en un momento como este, después de ese acto de ira, porque fue una reacción a pirato, como dice la latina en la que tuve, tengo que pedir excusas a la opinión pública y a todos los sectores del país y retirar esa renuncia que presenté para seguir manteniéndome firme en la posición que ocupo de miembro del pleno y poder acompañar a los miembros del pleno a todo el personal de la Junta Central Electoral que dio una demostración extraordinaria de trabajo y sobre todo de poder cumplir con sus obligaciones todos y cada uno de los presidentes y secretarios de juntas del país acompañados de los delegados políticos en todas las mesas en las 7,372 mesas que operaron y reiterar que permaneceré en mi posición y que la decisión que tomó en el día de ayer el pleno de anunciar dentro del plazo previsto por la ley de que este viernes se hará el anuncio oficial de los resultados de esas elecciones primarias se hará cumpliendo con lo que dispone la ley y que a partir de esa fecha como lo establecen a partir del viernes entonces según Saladín magistrado Roberto Saladín se dará definitivamente ya el veredicto sobre los resultados de las primarias en este caso específicamente en el nivel presidencial del PLD se ha retomado el conteo de los votos a nivel manual para garantizar decía el presidente de la junta mayor transparencia papelito por papelito más adelante veremos en el ámbito local estuvimos la mañana de hoy en la junta municipal electoral y les presentaremos esa información más adelante vamos al whatsapp señor director para ver quiénes están en sintonía con nosotros a través de nuestro whatsapp donde el 7599 nos envía esta fotografía señor director mire cómo las conserjes tienen que pasar los días cargando agua para que los niños puedan utilizar el baño teniendo personal masculino las mujeres tienen que hacer esto diario por favor si es posible quizás con la denuncia se pueda resolver esto es en la escuela alta gracia antiguo fría en la raya de las coles tiene más de tres meses sin luz porque el transformador se quemó y los niños no tienen acceso a los baños porque sólo hay un baño habilitado para unos 150 estudiantes hay problemas en ese centro educativo por allí en las coles ahí está autoridades competentes vamos a ver qué hacemos por allá urgentemente rosmerlín rodríguez nos envía una linda postal de buenos días gracias francisco vamos a ver por aquí ferreira nos envía esta foto buenos días blady quiero que me felicita francisco ferreira que está de fiesta de cumpleaños hoy felicidades para él que cumpla muchos más el 38 62 nos dice por aquí blady quiero que me felicite a mi madre y a mi hermano que están de fiesta de cumpleaños la licenciada diamelis y jorge daniel que cumple su primer añito de parte de sus hijas rebeca y gilcia felicidades para ellos qué bien continuamos con alexander fernández nos envía por aquí esta fotografía bueno querido blady agradecemos al ministerio porque ya empezaron a llegar los juegos del centro educativo félix fernández y del liceo pedro enrique y nos envía por aquí una fotografía de nosotros también habla de mi paula 2006-2008 bueno esto fue cuando colóquenme esa foto señor director la última si esto fue cuando fuimos presidente de la asociación de estudiantes universitarios perdón de la asociación de estudiantes de comunicación en la uaz recinto san francisco por allá en nuestros años de estudio en el 2006-2008 repito cuando fuimos presidente de la asociación de estudiantes de comunicación muy bien ahí está qué bien continuamos entonces por aquí con el 26-54 nos dice buenos días Vladimir muchas bendiciones para ti y el programa que el señor te siga bendiciendo gracias qué bien vámonos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo señores la junta municipal electoral inició desde el día de ayer desde la noche de ayer el conteo manual de todos los votos el 100% de los votos a nivel presidencial mirenlo ahí cómo se mantiene arduamente trabajando el personal de la junta señores uno a uno se están contando los votos vemos imágenes del proceso que se realiza en la junta municipal electoral aquí en San Francisco de Macorís y vamos a ver qué nos dice por qué ha estado presente desde anoche la delegada del PLD por parte ya representante de Gonzalo Castillo la actual diputada y candidata a la alcaldía de San Francisco de Macorís por el PLD Miledis Núñez ha estado supervisando el proceso como enviada de Gonzalo Castillo y qué dice ella veamos compañero Gonzalo Castillo me ha elegido como delegada de él ante la junta y desde ayer estamos acá observando el conteo de los votos que el cual el compañero Leonel Fernández había solicitado que se hiciera esa acción lamentablemente los delegados de él no están presentes pero yo sí representando como delegada del compañero Gonzalo Castillo yo estoy aquí militantemente ya hemos podido observar 105 mesas electorales las cuales están 100% tal como se dijo los mismos resultados los mismos resultados que se dijo al inicio no ha habido ningún tipo de variación los delegados de Leonel no están presentes él ha dicho que no le interesa el conteo él solicitó el conteo entonces por eso la junta central electoral acogió el llamado de él entonces ¿cuál es la posición de ustedes ya en torno a esto y definitivamente luego de que la junta determine? vamos a esperar que la alta dirección de nuestro equipo que dirige el compañero Danilo Medina y nuestro ya candidato Gonzalo Castillo determinen las acciones pero yo entiendo que no hay problema porque ya la junta es la que tiene que decir ya el dictamen final mañana viernes expectativas entonces ¿verdad? finalmente sobre los resultados aunque asegura Milédica hasta el momento igual los mismos resultados que se han dado a nivel ya de la junta electrónicamente manual son los mismos votos señores miren los plátanos han aumentado de precio usted va a un lugar y compra un plátano y un plátano le cuesta 15 y 20 pesos un solo plátano de por Dios ay que caro están los plátanos principalmente los criollos oh Dios este víver es tan consumido por todos nosotros principalmente para la elaboración del mangú el plátano que dicen los vendedores de plátano en el mercado porque ha aumentado su precio veamos la seca acabó con todo y entonces la seca no ha podido aumentar la producción porque en vez de aumentar lo que hace que baja mejor la producción entonces ahí sube de precio ay Dios la sequía que se han acabado todos los plátanos y por eso que no hay plátano que están apareciendo de los FI ahora mismo o sea hay de los FI pero es tan caro tan caro tan caro a 8 y a 10 y a 7 pesos hasta 20 pesos el criollo el criollo grande ah porque no hay no hay plátano ese tipo de plátano el criollo o FI ese del 20 del 20 1, 2, 3, 4 ese pilla también 5, 6 el precio de los plátanos es que cuando hay abundancia es que baja pero ahora hay poco pero no hay que están tan caros el plátano es a 5 que está ahí 4 y medio pero el plátano criollo se encuentra hasta 20 pesos no porque el que vende detallado tú ves lo vende hasta más caro de ahí porque el plátano criollo está 8 y 7 y medio pero ellos los ventorrillos siempre venden más caros ha aumentado el precio de los plátanos por la seca que hubo por la seca que hubo y se secó todo y aquí se abastecía el mercado de cenobis y en cenobis y vienen a buscar aquí para comer wow en el caso de este plátano ¿qué tipo de plátano es? FIA 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 ¿qué cuesta ese? se está comprando aquí a 7 y a 8 para dar ya 10 a 7 y a 8 pero y el criollo ¿cómo está el criollo? hay el criollo ya de 15 entre 13 y 14 ¿qué esperan ustedes como vendedores que mejor la situación no mientras que no hay que esperar que hace un año porque aquí el plátano dura un año y 11 meses mientras que no vengan a estar porque están sembrando ahora estamos cogiendo el mismo camino en aumento el precio de los plátanos ya ustedes ven los vendedores atribuyen esto a la sequía que ha afectado la producción miren señores recuerden lo que ocurrió ayer cuando un interno del centro de corrección y rehabilitación de Vista al Valle cuando pretendía ¿verdad? ser examinado en una consulta en el hospital Orlando y Padilla López este muchacho este preventivo de libertad privado de libertad llegó al ser lugar y comenzó aprovechó la oportunidad al parecer estaba combinado con otra persona y esa persona según los reportes le cedió un arma de fuego comenzó a disparar herió a cuatro personas hasta el momento caramba hay una todavía que se encuentra en un estado delicado Jean Carlos Rodríguez Vázquez Manuel Díaz Roca Estebanía Díaz Moronta y el agente penitenciario Manuel Aquino Perdomo resultaron heridos hoy le cuestionamos a la fiscal justamente sobre qué sucederá con este preso en lo adelante ella dice que él va a enfrentar nuevos cargos por lo que cometió ayer se le sumarán a su condena de 20 años por homicidio vamos a escuchar a Smartly Rodríguez adelante claro recuerden que cada tipo penal independientemente tiene un sometimiento y una pena distinta no importa que una persona se encuentre guardando prisión si en ese interín comete un hecho pues obviamente puede ser procesado y sancionado por el hecho que haya cometido con relación a ese proceso obviamente el Ministerio Público está en el desarrollo de las diligencias investigativas preliminares a los fines de poder presentar una medida de coerción con relación al hecho que se suscitó en el día de ayer en el Hospital Público ¿cuáles serían los cargos? obviamente está incluido las heridas que le ocasionaron a los dos civiles así como también a la gente penitenciaria que pues obviamente dependiendo dependiendo de la calidad de las mismas verificaríamos el tipo de posición si se trataría de los golpes y heridas simplemente posiblemente una sanción por intento de homicidio así como también lo relativo a la fuga aquí está la persona verdad que ayer cometió el hecho Orlandi Padilla López Orlandito vamos a ver porque la policía ha identificado verdad el hombre que ayer quedó captado el momento ayer las cámaras de vigilancia del hospital el momento cuando se identifica a la persona y la policía lo ha identificado como el baby vemos el momento esta es la persona que según la institución del orden llegó ayer y le cedió el arma le facilitó el arma a Orlandi para que comenzara a disparar contra los agentes en un frustrado intento de escape ese es según la policía el baby que llegó a bordo de esta motocicleta o a eso era el momento cuando se iba porque él llevaba puesta una camisa color roja otro atuendo color rojo en la foto anterior cuando viene esta mirenlo ahí delante él va delante de Orlandi este mismo ahí donde está el cursor la flechita mirenlo ahí ese es él luego se la quitó la camisa esa camisa está en poder de la policía para fines de investigación y se dice que luego entonces continuó tomó el motor el motor y se escapó mirenlo ahí conocido como el baby según la institución fue el hombre que ayer le cedió el arma a Orlandi para disparar en el hospital San Vicente de Paul vamos al whatsapp brevemente señor director entonces para ver continuar interactuando con nuestra gente nos envían este video Kelvin Burgos el último debajo señor director de otro hecho que bueno dice Vladimir esto pasó ayer en el liceo Arcilia Pepín veo por ahí vamos a ver de qué se trata es un video al parecer de una trifulca oh dios ay mi madre señor director esto fue en el liceo Arcilia Pepín según nos informa este amigo regrese aquí por favor señor director porque veo que esas jóvenes hasta los uniformes se lo están quitando me parece que sí me parece conocido el pasillo o el área donde ocurrió esto la esplanada de la ampliación que se hizo en el liceo y me parece que sí que eso fue en el liceo Arcilia Pepín wow increíble señores el 4042 nos envía por aquí un link más adelante veremos de qué se trata Mayovanet Reynoso buenas tardes Vlad y bendiciones nos dice gracias Mayovanet Wilton Gómez de este madeja activo como siempre 6247 nos dice hola Vlad y felicítame a Alberni Santana que hoy cumple 11 años de parte de su abuela felicidades para ese jovencito muy bien Iris desde el sector Santa Ana nos dice buenas tardes Vlad desde el Barrio Azul activa todos los días con tu tan visto programa gracias Iris la fuerza sobre todo Luis Paula mi hermano Luis Dios te bendiga mucho mi hermano y amigo hermano igual para ti sabe de la precio que tengo hacia ti tu familia bendiciones Luis amén continuamos por aquí bueno ya vamos a ver entonces de Yanira Tejada nos dice por aquí buenas tardes Vlad y bendiciones para usted es Mari de Jesús no encontramos un plátano caro un plátano caro bueno no encontramos un plátano caro pero para comprar una cerveza no la encontramos barata es verdad es cierto así es verdad el plátano a 15 a 20 pesos no lo encontramos caro pero dice y ahí para una cerveza ¿cuánto cuesta una cerveza Jorge? 110 más de 100 pesos ¿verdad? bueno ahí está 5 o 6 plátanos con una cerveza es claro gracias por su aclaración por la reflexión mejor dicho vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo se recupera en el hospital San Vicente de Paul aún se mantiene en un estado delicado el joven Manuel Díaz Roja que ayer resultó herido de bala en el hospital San Vicente de Paul ese es el momento cuando este muchacho caramba fue trasladado de manera urgente luego de recibir el disparo que lo mantienen en un estado delicado en el hospital San Vicente de Paul su estado no es crítico pero su estado es delicado muy delicado así que ahí está cuando era trasladado hacia el hospital para recibir las atenciones vemos algunos parientes de este joven su tía sus parientes quienes se mantienen desde ayer ahí en el área de cuidados intensivo del hospital con la esperanza de que su pariente pueda recuperarse este muchacho a quien han calificado como una persona tranquila es nativo de Nagua y justamente andaba acompañando a su mamá a su madre él él trajo a su mamá su madre a consultar aquí de por Dios y miren miren lo que se llevan ambos porque ella también resultó herida qué pena esto de por Dios vamos a ver qué nos dicen los parientes de este muchacho que según ellos los médicos le han informado que se encuentra estable que se está recuperando veamos pero las informaciones que me han dado a mí es que un muchacho humilde cuida a su mamá que está enferma que la baña le hace todo y todo el mundo lo quiere porque es un muchacho muy bueno tranquilo no es de nada que Dios lo recupere que le dé su salud y a eso que le hicieron eso que Dios le dé lo que él cree que tiene que darle o sea una persona tranquila tranquila que no habla que paga por hablar dedicado a cuidar a su mamá dígame algo entonces era él que estaba enfermo o su mamá su mamá su mamá la traía a chequearla usted es hermana de ella no de su papá soy hermana usted es su tía entonces usted no ha logrado verlo luego de lo que hoy no ayer lo pude ver pero hoy no lo he visto ojalá y que el todopoderoso cubra con su manto bendito le dé la fuerza para que este muchacho que estaba en el lugar en el momento quizás estaba en el momento donde debía como le explico el destino le jugó esta mala valga la redundancia jugada todos conocemos la historia ya hemos presentado el caso lo que ocurrió ayer ellos estaban tranquilos esperaban su consulta y miren como este desaprensivo este homicida llega con la intención de escapar comenzó a tirar y uno de ellos fue ese joven el joven Manuel Díaz Roca ojalá y que se pueda levantar que pueda recuperarse caramba estudiantes del liceo Orsilla Pepín la mañana de hoy ocupan la avenida libertad frente al liceo todo esto en demanda de butacas de butacas y de otras demandas en ese centro educativo vemos las imágenes donde se apostaron frente al liceo la mañana de hoy realizaron algunos juegos juegos recreativos deportivos como forma de llamar la atención de las autoridades ante lo que ellos han calificado como una protesta pacífica escuchemos entonces adelante en el día de hoy estamos realizando una actividad pacífica de juego de pelota jumbo y entre otros juegos y reciban un caluroso y efectuoso saludo de nuestra parte la presente misiva tiene como finalidad solicitar que se le presente atención a las necesidades que presenta el liceo exilia pepín que luce complemente abandonado y nuestra organización defiende los que establece el artículo 63 de la constitución de la república dominicana que el estado debe garantizar una educación pública y de calidad y esto no se cumple debido a que ninguna autoridad del ministerio de educación se ha preocupado por buscarle solución a las problemáticas que afectan de manera directa al estudiando de nuestro centro las necesidades que desde hace varios años afectan a nuestro centro son los siguientes doctor para enfermería con construcción del laboratorio de física reparación de los abanicos equipamiento del laboratorio de informática mantenimiento del área verde equipamiento del laboratorio de ciencia entre otros demanda más equipamiento de las ulas de sillas y mesas nos decían los profesores también que esos inmuebles que ellos utilizan la silla la mesa también no están los profesores están parados dando la clase nos decían ellos que aunque ahí se observan en las imágenes butacas pero hay estudiantes que se quedan parados por la falta de las butacas que nos dice la directora nuestra amiga Corina directora del liceo Ercilia Petín sobre la situación esas demandas y principalmente la demanda de butacas pues nos extraña porque le han llevado butacas en estos días no hace mucho verdad presentamos que llegue un gran cargamento de butacas sin embargo ya no tienen butacas en el liceo y que es lo que está pasando escuchemos a Corina adelante demandas si la demanda principal por la cual yo estoy haciendo hoy esta movilización pacífica es porque nos hace falta 300 butacas tenemos 1100 estudiantes solo tenemos 800 estudiantes que están sentados en el piso recibiendo clases hay 5 estudiantes sentados en una mesa que es solo para uno y entonces ahí es la situación que tenemos esa es la principal demanda pero maestra no es la primera vez en otras ocasiones han sido equipados abastecidos en el liceo de butacas que es lo que ocurre porque se deterioran tan pronto bueno al parecer la calidad de las butacas no es buena entonces tu ves que se le quita la tapa de atrás los haciendos se dañan el uniforme a los estudiantes incluso a una maestra que se sentó en una silla se le dañó el uniforme que se hizo recientemente que fue el 30 de septiembre que se estrenaron los uniformes los maestros y ya la maestra le dañó su pantalón de uniforme o sea tenemos una situación fuerte yo hice la solicitud al distrito escolar también a la regional e incluso hace 20 días exactamente fui personalmente al ministerio de educación y hablé con Saida Frías la encargada del departamento de servicios generales allá en el ministerio de educación le hice la salvedad le llevé la solicitud firmada por el distrito escolar y ella me aseguró que me enviaría en la semana siguiente la butaca después que fui he hablado cinco veces con ella por teléfono la última vez fue el lunes pasado ella me aseguró que me va a enviar las butacas en esta semana o en la otra me imagino que será ya para la próxima pero los muchachos hoy iniciaron su lucha pacífica yo espero en Dios que y en ella verdad que me surtan de las butacas porque entonces ya los muchachos se van a movilizar de otra manera que es la que estamos evitando si queremos llamar la atención de los estudiantes porque hoy justamente al momento en que hacíamos las filmicas veíamos estudiantes jovencitos sin conciencia todavía encima de las butacas e incluso algunas las lanzaban y así no entonces si hay deficiencia de butacas cuiden la que tienen de por Dios no las vayan ustedes aporten también Paco Bonilla nos dice para que me felicite a Rainer Bonilla que cumple un año de edad atentamente su padre Paco Bonilla señor director colóquenme la foto por ahí de este niño que nos envía Paco Bonilla a través de nuestro whatsapp donde felicita a este infante que cumple su primer año de edad de parte de su padre ahí está el último señor director muchísimas gracias ahí está que bien felicidades para él continuamos entonces con el 4042 ese link tiene tiene Vister Valle en su sobra robando y tirando bueno habría que abrirlo entonces ya la falta de tiempo el 66 50 Vladi como Miledi ganó ella prometió que no iba a arreglar las calles aquí en la segunda etapa de los espínolas nosotros votamos por ella esperamos que cumpla bueno Miledi ya ahí está a cumplir promesas entonces el 62 73 nos envía estas fotos Vladi primero felicidades a tu programa y luego felicita a mi nieto Melfis Junior felicidades para ese príncipe que Dios lo bendiga que linda le queda esa ropa deportiva al niño muy bien continuamos por aquí con el 98 92 hola Vladi desde las hermanas Mirabal hace más de tres meses que Inapa abrió un hoyo para reparar una tubería aún está botando cuando llueve y todo por obligación deben tomar un pedacito que está esto es el Emilio Prudón arriba frente a la antigua trapera del mango oh Dios estaremos por allá en nuestras cámaras 3862 nos dice bueno ya le leímos ahí está felicidades muy bien nos envía por aquí esta última foto el 69 17 amor si te da tiempo felicita a mi sobrino que cumple un año hoy felicidades para él que Dios le bendiga claro que sí bendiciones Luis Paula mi hermano Luis activo como de costumbre a ustedes las gracias por haber estado con nosotros si el todopoderoso lo permite mañana regresa esta que es su fuerza informativa sobre todo U重ar en laогда no 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 no